Hello, hello. Desforestación, reciclaje, medio ambiente, capa de ozono, extinción. Todas estas palabras han estado de moda, pero lamentablemente no han llegado a tener tanta popularidad como para haber provocado un cambio radical en los integrantes de nuestro hermoso planeta Tierra. Y no es tan difícil, empecemos en nuestros hogares, cambia el cloro por vinagre blanco destilado, mantén las alcantarillas libres de desperdicio, así evitarás inundaciones y futuras plagas. Planea tus diligencias bien y comparte tu vehículo. Tú que estás en la oficina, utiliza ambas caras de la hoja y rehúsa los sobres con otro propósito. ¡Vamos! Te invito, te invito a reciclar, a estar alerta de cómo te deshaces de desperdicios. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente que te rodea. Siempre Internacional, Nayib Marinho Fonder. Recuerda que hoy es tan importante como mañana. Si te gusta este video, suscríbete y dale a la campanita.